Un especialista en regates inverosímiles, en vuelos a baja altura, entre lo más intrincado de la vegetación. El azor es capaz, por tanto, de sorprender a cualquier otro animal con sus súbitas apariciones. En este caso la víctima va a ser un ana de real que intenta huir hacia el cercano río, pero como siempre ocurre en la naturaleza, no existe la rendición sin duro batallar. Pero el azor recurre también a la captura de aves como la paloma, que vuelan por encima del dosel forestal, atacándolas desde abajo. Y es también un enemigo declarado de todos los córbidos. Especialmente de las hurracas, hasta el punto de que los científicos afirman que las poblaciones de estas banquinegras aves han aumentado notablemente en los últimos tiempos, entre otros factores, por la alarmante disminución de azores. Capturando un conejo, tal vez la secuencia que se repite más a menudo en todos los brincones de nuestra geografía, el azor demuestra su tremenda ductilidad cinegética. En los bosques de nuestro país, también vive una réplica endipada. Gracias.